El juego tiene la capacidad de transformar un espacio en una realidad completamente diferente. Probablemente el juego más popular a lo largo del mundo, o al menos de América Latina, es el fútbol. Y a pesar de que en un mismo lugar convergen aficionados a diferentes equipos, por 90 minutos forman parte de un mundo totalmente diferente, de una realidad diferente, realidad que existe gracias a un simple balón, en el que se representan sueños, metas, aspiraciones, felicidad, tristezas, logros, etc. ¡Hola mundo! Yo soy Mirospin, y el día de hoy te voy a mostrar el top 3 de estadios de fútbol de todo el mundo. Para poder llegar a este top 3, primero obviamente tuve que ver muchísimos estadios, por eso agradezco al canal Many Top Stadiums. Posteriormente seleccioné los que me llamaban de alguna u otra forma más la atención, separé los estadios que eran exclusivamente de fútbol, y finalmente evalué cada uno teniendo en cuenta 7 criterios diferentes. Si quieren ver todos los estadios que quedaron fuera de este top, pueden ir a mi página de Facebook donde tengo un álbum dedicado a esto, link directo en la descripción, y vamos a empezar. El puesto número 3 lo ocupa un estadio mexicano, que es el estadio BBVA Vancomer, ubicado en Monterrey, que para quienes no son de México, es una zona muy árida y por lo tanto muy caliente del país. Según sus creadores, que son el despacho de Pópolos, se inspiraron en la maquinaria que se utiliza para la elaboración de cerveza, así como la elaboración de acero propia de la región. Este, como todos los estadios que voy a presentar, se encuentra parcialmente techado, cosa que yo considero totalmente necesaria, ya que los espectadores necesitan protección del medio ambiente. Sin embargo, el hecho de que se encuentre abierto al interior, reduce un poco la necesidad de utilizar medios artificiales para climatizar el estadio. Además, este estadio tiene la particularidad de que en la última parte del volado de la cubierta, utiliza una cubierta de un material de policarbonato llamado sistema Dampalón, que permite hacer una transición visual entre las partes iluminadas y las partes en sombra. En el 2017, en un conteo realizado por la BBC, este estadio quedó en segundo lugar a nivel internacional, gracias a su belleza. Sin embargo, esta belleza no es netamente escultórica, como podría creerse al ver su ondulada y paramétrica forma, ya que gracias a esa envolvente se reduce un poco el aplastante calor que se percibe en la zona. Junto con la estructura que sostiene el edificio y la envolvente, se forma una especie de bolsa de aire que aísla el interior del ardiente exterior. En el número 2 posicioné el estadio Matmut Atlantique, diseñado por el despacho Herzog y de Mogun, despacho francés que además es propietario de un Pritzker, y también diseñaron un muy famoso y totalmente diferente estadio, que es el Estadio Nacional de Beijing, el famoso Nido de Pájaro. Totalmente contrario a ese, encontramos en Bordeaux, Francia, este estadio que destaca por su increíble simpleza. La planta es un rectángulo que se extiende proporcionalmente al exterior de la cancha, lo suficiente para satisfacer las necesidades de este espacio. La estructura se encuentra sostenida por múltiples y proporcionalmente delgadas columnas, que asemejan a los árboles que se encuentran en el entorno, lo que crea un equilibrio entre el interior y el exterior. Aunado al color blanco que caracteriza este edificio, le dan una sensación de elegancia, ligereza y pulcritud. Sin embargo, el despacho no descuidó la planta de conjunto, misma que se resuelve con la misma simpleza, elegancia y funcionalidad que el estadio mismo. Y finalmente, el número uno es el estadio Hasabin Sai, probablemente mal pronunciado, abreviado HBC, HDZ, que fue diseñado por Pattern Architects. Puede albergar a 25.000 personas y se ubica en la ciudad Al Ain, en el Emirato Abu Dhabi de los Emiratos Árabes Unidos. Además de que fue el único de todos los estadios que analicé, que cumplió con los siete parámetros que yo estuve analizando. Teniendo en cuenta que fue un análisis superficial y rápido. Obviamente se encuentra parcialmente techado. La conceptualización del edificio surge desde la misma ciudad. Por lo tanto, el concepto se comunica claramente y además está en comunión con el entorno. Esta ciudad se caracteriza por sus palmeras de dátiles, mismas que fueron tomadas en cuenta para darle forma a este edificio. Es totalmente funcional y analizando diferentes aspectos de la estética, independientemente de gustos personales, es estético. Además, al igual que en el caso del estadio de Vancomer, la envolvente que podría parecer ornamentación, cumple la función de climatizar el espacio de forma muy similar, aunque materiales totalmente diferentes al estadio de Vancomer, formando una bolsa de aire, ya que esta ciudad posee un clima desértico y esto redundaría en disminuir los gastos energéticos para climatizar artificialmente el estadio. Probablemente, si se sacara de contexto, el estadio no gritaría inmediatamente la cultura a la que pertenece. Hasta el momento en el que un árabe con su típica vestimenta pasea por el exterior, entonces es cuando tiene sentido toda esta forma y claramente se nota como tanto el edificio como la vestimenta surgen de una misma cultura, integrando de esta forma perfectamente a este estadio, con la ciudad y con el tiempo en el que se ubica. Este fue mi top 3. Me encantaría conocer el tuyo, además de las razones por las que lo escogiste. Puedes dejarme esa información en comentarios y también podrías dejarme saber si te gustaría ver más de este tipo de contenido. Nos vemos en un próximo video. ¡Paz!